Se pudo, la verdad que bueno, dejaron todo y se quedaron con ese sabor amargo, ¿no? De que por diferencia de bolsa tiene que quedar afuera. Sí, yo creo que bueno, la suerte no estuvo de nuestro lado, por ahí un poquito más de suerte, yo creo que fuimos superiores y el partido tendríamos que haber ganado en el primer tiempo nomás. Hubo una actitud importante, ¿no? De Redes de la Patria que lo llevó por delante, digamos, sobre todo en la primera etapa, eso se vio con un Redes que era más incisivo que su rival. Sí, se vio que nosotros propusimos el juego que veníamos haciendo hace dos, tres partidos, por ahí no se nos da finalizar la jugada, pero el que vino a la cancha se notó que nosotros intentamos jugar. La bronca me imagino era el final, esa que te queda, las parás con el pecho y las terminás mandando para arriba de tres años. Sí, por ahí mala suerte, capaz que en otro partido entra, pero me queda sobre pique, la agarro y se me va para arriba. Y queda ese remordimiento, es decir, bueno, era el gol de la clasificación. Sí, por goles, si nos quedamos afuera, digamos, capaz que con ese gol o en otro partido haber perdido por menos diferencia, capaz que estaríamos dentro. Bueno, ¿qué saca de positivo de este grupo que se armó así de repente y que, bueno, transcurrió estas seis fechas? No, y se armó un buen grupo, yo creo que los chicos de allá, nosotros que sumamos todos los días yendo para allá, se armó un lindo grupo y por ahí éramos capaz la sorpresa del grupo, pero a ninguno se le hizo fácil ganarnos. Bueno, lo mejor para vos, ¿ya te he pensado dónde vas a seguir? Y sí, ahora esta semana a ver ese tema, ya tengo varias opciones, pero bueno, veremos qué pasa. Gracias Faculta. Muchas gracias.